No, no, la verdad estos parteles así no sirven de nada, ¿entendés? Porque ponemos estos parteles para que la gente pague y no hay ni un green que paga. Tenemos que mandar pantones a alguien que la prete. ¿Qué haces Tito? Ya pagué la cuota, ¿eh? Vengo de Martita. Así que, bueno, ¿contra quién peleo? No, no, hoy no peleo. ¿Por qué no peleo? Yo hice el pago. Sí, bueno, igual Antoeno no se acreditó así que no sé. Bueno, pero vos sabés que tarda 48 horas. No tiene nada que ver eso del pago, en realidad. Eso vos no peleás hoy y vos no peleás. ¿Sabés qué? ¿Qué juego para vos? ¿En serio? Contra quién. En primer combate tuvimos una inesperada victoria de Robinsley. Pero ahora sigue, sigue, sigue la lucha, extrema mediante la pantalla de QM. Aquí se viene el segundo combate. Y sigue explotando el estadio sudamericano. Puro aplauso, pura alegría del público. Miren cómo luce. Pase y vea el marco del público a través de la pantalla de QM. Muy bien, se viene el segundo combate de esta fecha. Veremos quién sale por la habitual entrada de lucha extrema con esta cortina musical. Señora,ажу, Y aparece el demoledor, que debutó la fecha anterior con un digno papel... frente al mismísimo campeón de lucha extrema, a Bazooka 13, Y aquí aparece el demoledor Nuevamente sobre cuadrilátero de lucha extrema La semana pasada tuve a esto de ganar la bazooka A esto Así que ahora piden mi revancha por el título Bazooka salí Desafina el demoledor Al campeón bazooka 13 Dale bazooka Y aparece otra vez Tito el abogado Por favor Cada vez que lo desafían Moreno a bazooka 13 Aparece Tito el abogado Cada desafío que tiene el campeón de lucha extrema bazooka 13 En vez de dar la cara Aparece A este hombre que ven en pantalla Moreno Increíble lo de Tito Siempre está ahí Dispuesto a dar la nota y hacerse notar Tito el abogado ¿Quién viene a luchar Tito? ¿Viene a firmar contrato? ¿A qué viene? Nunca se sabe lo que viene a hacer Tito el abogado En el ring de lucha extrema Lo que sí sabemos es que el demoledor está muy bien Porque se alimenta en pertenería a la finca del 13 y 520 Perfecto ¿Qué le pasa Tito? Lo siento pero bazooka no está disponible Así que yo sí Tenés que pasar primero por mí ¿Ok? ¿Qué se va a hacer cargo ahora? Lo defiende a bazooka No sé, ¿va a luchar entonces? ¿Lucha Tito? ¿Va a luchar Tito el abogado? ¿Rosendi? ¿Qué dice el demoledor? ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Bueno No hay revancha por el título Salió con el salvavidas abajo del brazo Tito el abogado Y vamos a ver una segunda lucha Que no traerá algún tipo de sorpresa Seguramente cuando Tito el abogado está sobre el cuadrilátero Cualquier cosa puede pasar Ya está el demoledor, reitero Un excelente rendimiento Pese a que no se llevó la victoria en la fecha anterior Frente al edificio campeón bazooka 13 Y salió Tito a defender A cuidar la quintita de bazooka No sé ¿Quién sabe el arreglo que tendrá el abogado? El campeón venezolano Ahí está el campanazo comienza entonces la segunda lucha de la jornada Así es, allí están midiendo fuerzas el demoledor y Tito el abogado Ahora prevalece la fuerza de uno, la de otro Así están recorriendo todo el ring de lucha extrema ¿Cuál prevalecerá? ¿Será la del demoledor o será la de Tito el abogado? Bien, parejos en fuerza por el momento Pesa que tiene más altura el abogado Pero hay fuerza Hay molenta y hambre de gloria en el demoledor Ahí están una vez más Lo buscaba por lo bajo Tito el abogado Llave Y abajo Una vez más demoledor ¡No! No me gustaría estar en el cuerpo de demoledor Ahora ante esta llave de sumisión Que le proporciona Tito el abogado Vuelven a ponerse de pie ambos luchadores Una vez más Midiendo fuerza el cabezazo Salía de demoledor Lazo al cuello mutuo Para ambos quedar en la lona Lina, percha, doble Miden fuerzas parejos por el momento Tito el abogado y el demoledor ¡Repiten! Y sonó fuerte Se recupera más rápido el demoledor Está mareado el joven En su segunda presentación esquiva ahora ¿Qué hace Rubinstein acá? Y ahí está el abogado Tremenda patada ¿Qué hace Rubinstein acá? Ven Es el día de las interrupciones hoy Venía en la guillotina por parte de Tito el abogado Otra vez más Repite Se retuerce del dolor El demoledor Que hace Boca Desde la segunda de las cuerdas Toma Envía un Tito Uno, dos Y todavía no Y Rubinstein filma me parece la lucha para su red social No sé Una vez más allí Buscando El abandono de la lucha por parte de demoledor Que se arrastra Intentando llegar a la cuerda Logra, logra llegar a la cuerda Para la lucha Buscaba victoria por su misión el abogado Y Rubinstein cómodamente Debajo del cuadricátero Provocando una vez más a Tito el abogado No Señor Estaba tocando cuerda Rosendi Sigue tocando cuerda Sin embargo Tito el abogado No hace caso de lo que le dice el árbitro No hace caso del reglamento No hace caso de nada Como nos tiene acostumbrado Tito el abogado Le retuerce El pie A demoledor Que logra recuperarse Y ahí estaba Con el derechazo En el rostro de Tito el abogado Salía el cabezazo Y ahora la lucha Está afuera del cuadricátero Hoy fue el demoledor Con un tope Impacta de lleno En el pecho del abogado Rubinstein No, no lo puedo creer No puedo creer que se tire al lado de Tito el abogado Luego de haber ganado Ahora quiere seguir siendo el centro de la Atracción de este Nómeno programa de lucha extrema Ahora castigaba con lazo al cuello Demoledor A Tito el abogado Mientras el árbitro Continúa la cuenta de protección Para estos dos luchadores Vuelven al ring Lo sube Demoledor a Tito el abogado Ahí va a tomar el envión en las cuerdas Para saltar con cabezazo Otra vez más Otro cabezazo por parte De demoledor Uno No Uno solo por ahora Va haciendo méritos El demoledor Para llevarse la victoria Levanta al público En el microestadio Sudamericano No se lo ve bien a Tito el abogado Y ahí va con todo Contra el esquinero El demoledor Así es Lo va a llevar Para el otro esquinero Lo mide Lo estudia Va con lanza Para dejarlo tendido En el suelo Cuente Uno Dos Ay Parecía Pero todavía no Todavía no Más rápido Dice Rubinze Que ahora lo defiende A Tito el abogado Es de no creer Lo que estamos viviendo Acá con este personaje Rubinze Y atención Ahí está Ahí está sentándose Sobre la espalda De Tito el abogado Buscando también quizás Una sumisión por parte Del abogado Que baja del cuadrilátero Una vez más Lo va a buscar Demoledor Quiere continuar la lucha Y no le da ¡No! Esquivó rápido el abogado No hizo blanco Demoledor Hizo sin entender Qué es lo que quiere Rubinze Lo quiere a Tito ¿En qué sentido lo quiere? No me ¡A Tito! Ahí el que vuela Es Tito el abogado Ante Demoledor Ante la mirada Atenta Del árbitro Los dos luchadores Están doloridos Viene un nuevo pisotón Por parte de Tito el abogado Ante Demoledor En su segunda lucha En esta temporada 2016 De lucha extrema Vuelven al ring Una vez más El primero en subir Es Demoledor Luego lo hace Tito el abogado Pisotón ahora Por parte del doctorado En leyes Que lo quiere liquidar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Mira que era Lo provoca Tito el abogado Le pide que lo mira A los ojos Cachetazo Golpe de puño Cerrado Cerrado Pisotón Todo conjunto Por parte De Tito el abogado Se viene el pedido Y lo da vuelta El demoledor Cuando estaba Tito el abogado A punto de aplicar Una de sus tomas preferidas Con una muestra De potencia Extraordinaria El demoledor Lo saca Con una especie De catapulte Y lo cachetea El abogado Cachetazo Para que tenga Tito Pero la da vuelta Una vez más El abogado Ahora Es Él El que quiere Ganar la lucha ¿Podrá? Y ahí está El pedigrí Del abogado Prepara El final Va Buscando Altura Tito Está en la tercera Entregado El demoledor Super Codazo De la tercera Uno Dos Tres Dijo Tito Resendi Afuera El demoledor Ganatito El abogado En una especie De representación De bazooka Trece Será Sigo sin entender Por qué cada vez Que desafían al campeón Aparece Tito El abogado Y así nos vamos A la pausa Con Tito El abogado Como dueño Y señor Del cuadrilátero Festejando Festejando Su victoria Otra más Y van ¿Quién sabe cuántas? Pausa Y volvemos con más lucha 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 Lucha